Señoras y caballeros, con gran pesar debo anunciarles que dentro de dos semanas me retiro de este programa debido a su baja de audiencia. Este trabajo era para mí lo más importante de mi vida, por eso he decidido quitarmela. Voy a saltarme la tapa de los sesos en este mismo programa dentro de ocho días, así que sintonicen el próximo martes. Los de Relaciones Públicas tendrán una semana para promocionar el show. El nivel de popularidad subirá. Será emocionante y divertido. El presentador sonríe con todos sus dientes blancos. Joder, ¿cómo haces para que brille tu cara así? Después se cuenta un chiste y resulta que es muy malo. Y los charlaos del público comienzan a aplauder. Pero lo que más me emociona, lo que más me preocupa, es que yo aquel día también hablé. ¡Suscríbete! 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 de mierda, comprando ente de tienda, tu programa de mierda, mi cabeza secuestra, esto es el fin. Van a ligas extremas, resultando en las neuronas, paletos glamurosos elevados a un altar, cada emoción fingida, cada nueva absurda moda, es un motivo más para nada más que nada más. Pero lo que más me mosquea, lo que más me preocupa, es que yo aquel día también aplaudí, tu programa de mierda, mi cabeza secuestra, tu programa de mierda, y ahora yo comprando ente de tienda, tu programa de mierda, mi cabeza secuestra, esto es el fin. Tu programa de mierda, mi cabeza secuestra, tu programa de mierda, ahora yo comprando ente de tienda, tu programa de mierda, mi cabeza secuestra, esto es el fin.